Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Todo esto además se encuentra dentro de la conmemoración del 70 aniversario de la visita de Fleming aquí a Sevilla. Surgió, por lo que me han estado fomentando, la fiesta de la historia, una idea que luego han ido desarrollando y se plasma aquí. Además, si no me he informado mal, fue en junio cuando visitó exactamente esta ciudad. Ellos nos van a dar la visión de Fleming y nos van a hablar también de algo tan interesante como son los anteriores. Os doy las gracias por estar aquí. También os informo que se va a grabar el acto y luego lo vamos a publicar en nuestro canal YouTube del Clive, para que lo podáis volver a consultar y para que llegue a todo el público posible. Muchas gracias. 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 ¿Quién se lo sabe? Esa chica. Esa chica. Esa chica. Esa chica. ¿Algún poquito? ¿Algún dato más? ¿Quién fue Fleming? Bueno, pues Fleming, para empezar, fue el séptimo de ocho hermanos de una familia pobre escocciosa. que los primos a lo mejor por los científicos vienen todos de familias cultas y adeneradas. Bueno, en este caso era una familia bastante humilde, se quedó huérfano muy, muy pequeño, con solo siete añitos y se tuvo que buscar un poco la vida. A los 13 años fue cuando ya empezó a dedicarse más a la ciencia, a la educación y se marchó, si no recuerdo mal, a Londres a estudiar y pudo hacerlo, se pudo becar gracias a una herencia que le dejó un tío suyo, de 250 libras, con eso fue lo que él pudo estudiar. Se licencia en 1908 y ya justo 20 años después, en 1928, como bien decía nuestra compañera, es cuando descubre la penicilina. Esta es una foto de cuando Fleming estuvo aquí en Sevilla, como veis la torre de olor o de fondo. Por ahí he pasado las imágenes que vais a ver en la presentación, que están por ahí también fotocopiadas, porque las podáis ver, ¿vale? Vale, y aquí son algunos datos sobre Fleming. Como decía, se descubrió la penicilina en 1928, además fue nombrado miembro de la Real Society en el 42, fue el título de CIR en 1944, recibió el premio Nobel de Fisiología o Medicina, entonces se llamaba así, en 1945. Y lo grabamos un poco de friquismo, por decirlo de alguna manera, pero bueno, yo lo dejo ahí y a ver qué pensáis. Os lo leo, por si no se veis muy bien desde ahí, ¿vale? Fleming muere el 11 de marzo de 1955, ¿vale? Justo cinco semanas antes de Albert Einstein. Y el mismo mes en que falleció, que de eso os acordaréis, porque ha sido este año 2018, el físico teórico es Kipé Hopkins, que murió, ya os digo, en marzo de 2018. El mismo día, es decir, que Hopkins murió, el mismo día que nació Einstein, uno de los científicos, como sabéis, más importantes del siglo XX. ¿Son casualidades? Probablemente sí sean casualidades. Somos científicos, ¿no? No podemos creer en la pseudociencia ni en las ideas paranormales. Pero bueno, cuanto menos curioso, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos de la penicilina? Que es por lo que realmente se recuerda a Fleming, más de que fuera escocés y un gran científico. ¿Qué sabemos de la penicilina? Venga, que vosotros habéis hecho las tareas antes de venir. ¿Para qué sirve la penicilina? ¿Por allí? Muy bien, efectivamente es un antibiótico, un bactericida, que ahora sabremos cuál es la diferencia y la definición correcta con nuestro compañero Eduardo, que es el que nos va a dar más indicaciones. Pero lo más importante, digamos, y por eso marcamos aquí lo de la Segunda Guerra Mundial, es que salvó vidas. Eso es lo más importante de Fleming, ¿vale? Que gracias a la penicilina se salvaron muchas vidas, y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque antiguamente, antes de que existiera, de que se conociera y que se fabricara industrialmente, que eso queda con el dato de la fabricación industrial, porque no es mismo descubrir algo, que luego que sea algo, pueda llegar a todos los ciudadanos, ¿vale? Cuando se empieza a fabricar, se suministra a los soldados. Con ellos se salvan muchas vidas, como decía, ¿y qué pasaba antes? Pues que por cualquier enfermedad, no, por cualquier herida, ¿no? Prácticamente que se te infectara, podías llegar a morir. Lo que ahora nos parece una locura, pues hace menos de 90 años, porque estamos hablando de que esto fue en 1928, eso, cuando se descubre. Veremos que hay una mujer detrás, que lo veremos luego, que es Dorothy Krauss-Hotkin, que también tiene un gran papel importantísimo para que hoy día tengamos antibióticos, esa será nuestra última parte de la charla, pero que no recordemos que una cosa es lo que se inventa, lo que se descubre, y otro que ese descubrimiento, ese avance científico, llegue a la ciudadanía, ¿vale? Bueno, pues ¿qué hizo durante su visita a Sevilla? Habrá cosas más científicas y cosas menos, ¿vale? Para empezar, nada más llegar, él se hospedó en el Hotel Colón, que es donde se hospedan hoy día mucha gente famosa, ¿no? Muchos toreros y futbolistas, hay gente que gana mucho dinero, ¿vale? Pues se hospedó allí, pero lo primero que visitó fue el Hospital de la Caridad. El Hospital de la Caridad es donde iban, los que hayan leído un pollo de historia desde Sevilla, o quizá os suena, es donde iban las personas un poco terminales, que no tenían curación, ¿vale? Pero no penséis en curación de enfermedades tan raras, bueno, más enfermedades raras de hoy día, ¿no? En ese momento estamos hablando que la gente se moría, pues, de lepra, de la peste, de la tuberculosis o del cáncer, por ejemplo. Estamos hablando de una época, si lo disminuímos, donde Sevilla, la esperanza de vida era de unos 35 años, es decir, también me quedaría un año para morirme, de media, de media, vamos, es que esto no se moría a los 35 años. Y como os decía, cualquier infección bacteriana, es decir, tú te caes por la bici y te echas a la rodilla abajo, perdón por el ruido, son las cosas de al aire libre, en el directo, te podías morir, que son cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, os decía aquí en la referencia anterior que Sevilla ocupaba el tercer lugar del mundo en mortalidad, ¿vale? Pues, os preguntaréis que cuál era la primera y la segunda ciudad. Pues, estaba, os lo voy a decir ahora mismo, dos ciudades hindúes, Madras, que está en el sur, y la actualidad cuarta ciudad más grande del país, y Bombay, ¿vale? Eran Madras y Bombay, eran las ciudades que estaban por delante de Sevilla. Como decíamos al principio, ahora se cumplen 70 aniversarios, justamente el plenitino, los días 6, 7 y 8 de junio de 1948 a Sevilla, se hospedó en los dos colombianos, ya hemos comentado, y disfrutó de los espectáculos flamencos, bueno, todo iba a ser visitar a los enfermos, ¿no? Aquí veía a Plemich, bastante bien acompañado. En la Anselma, seguramente. Vale, pues además de Sevilla, Plemich fue en otras partes de España, ya que vino a España, Colombia tenía que aprovechar el viaje, ¿no? visitó Barcelona y Córdoba, pero allí, bueno, no, nos interesó mucho lo mismo. No, pero es que más interesante de Chacaloviton Jerez, que fue a visitar las bodegas Domé, como veis ahí en la foto, firmó en las bodegas Domé, que está, vamos, todavía se puede visitar ese barril de vino, y dijo la célebre frase, mi penicilina cura a los enfermos, pero vuestro Jerez resucita a los muertos. Y ya en la parte académica, la parte más científica, fue nombrado honoris causa por la Universidad de Madrid el 12 de junio y recibió a la gran Cruz de Alfonso de Estimolzado. Como veis, le cundió, ¿no? Le cundió la visita a España. ¿Qué queda de esa visita o qué reconocimiento se les hizo a Alexander Fleming, a este científico? Pues bueno, el 17 de julio del 58, diez años después de la visita, se inaugura el monumento, que tenemos aquí la fotografía, en lo que es actualmente el Palacio de Coto. Este congreso no. El congreso no. Se me ha ido, se me ha ido. Parlamento de Andalucía. Eso, perdón. En el Parlamento de Andalucía. Es donde se hizo el monumento. Pero en el 2002 hubo una remodelación de los jardines y decidieron, pues, esto no sobra, lo metemos en un cuarto y a ver quién se quiere hacer cargo del señor Fleming. Así que estuvo un tiempo, desde el 2002 hasta el 2004, no duró mucho, fue dos añitos, pero porque estuvo un poco desterrado. Nadie le daba un lugar. En ese momento, Diario de Sevilla, que es algo que me parece también curioso, abrió una iniciativa popular para rescatar este monumento que al final se encuentra actualmente ubicado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. Que cuando paséis por allí podéis verlo. Bueno, y ahora yo lanzo una pregunta. Aquí en Sevilla hubo ciertos sitios donde en las paredes había colgado fotografías del Sagrado Corazón de Jesús, que somos muy cristianos, y fueron sustituidas en esta época por fotos de Fleming. ¿Sabéis dónde? En una iglesia no fue. Vamos adelante. En la iglesia, a eso no llegamos. Pero, ¿os podéis hacer una idea de en qué lugares se sustituyen estas imágenes? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En el hospital? No. Más erótico que un hospital. Bueno, depende del uso que tú lees en el hospital, pero a priori más erótico que un hospital. Y creo que más caro también. En un burdel, efectivamente. En un prostíbulo, no hemos encontrado fotos que lo corroboren, pero sí documentación escrita que dice que había un burdel, la marina se llamaba, en la zona de Triana. ¿En Paseo Colón? Ah, pues entonces mis fuentes estaban equivocadas. Pues, según lo dice Isabel López Calderón, que es catedrática de genética que está aquí con nosotros, era en Paseo Colón. Vale, yo creía que era en Triana. Pues, sustituyeron... Bueno, pues veneraban al doctor Fleming, le ponían velitas, incienso y esas cosas, y os preguntaréis el por qué, ¿no? Y es porque curaba enfermedades de transmisión sexual. Entonces ellos dijeron, a ver, a mí el sanado corazón de Jesús me ayudará a ligar, pero a mí las enfermedades como que científicamente al menos no está demostrado de que Jesucristo que en paz descanse. nos haya ayudado a curar las enfermedades, ¿no? Hombre, Jesucristo existió, Susana, eso está en la Biblia. Pero Fleming sí, y mejor que Fleming la penicilina que el descubrio. Entonces, pues de ahí la curiosa historia de que apareciera su fotografía mientras que señores y señoritas hacían actos, sin calificar. ¿Vale? un hotel también que actualmente ya no está en pie, que creo, a ver si saben no me corrigen, estaba cerca de la Puerta Carmona. El hotel Fleming se llamaba. ¿Sí? Vale. Y luego también está la calle de Doctor Fleming, en la calle de Doctor Fleming hay un ambulatorio, que eso sí mantiene el mismo nombre. Sí, ¿no? Vale, y ya fuera de Sevilla venimos a destacaros dos monumentos que siguen actualmente en pie. Uno está al lado de la Plaza de las Ventas de Madrid, en 1964 se inauguró. ¿Por qué? Porque igual que hemos dicho que curaba muchas enfermedades de transmisión sexual, Fleming también ayudó a que muchos toreros no se murieran en las enfermerías de la Plaza de Toros. Más que Fleming, no personalmente, sino los antibióticos. Y un sello de Andorra donde también se le hace homenaje al Doctor Alexander Fleming. Y esto ya en la parte de Eduardo. Muchas gracias, Marín. Bueno, bienvenida a todos. Muchas gracias por estar aquí. Se supone que está en la parte más científica, pero bueno, como se trata de un acto de divulgación, lo vamos a hacer lo más fácil posible, ¿no? Yo lo que he hecho es hacer una serie de preguntas hasta llegar al descubrimiento de la penicilina. La primera pregunta que os propongo es, ¿qué son los microorganismos? La definición tradicional de microorganismos son organismos, seres vivos, pues que no se ven a simple vista, que no se ven normalmente a simple vista, que hace falta un aparato especial, un magnificador para ser observado. Y como todo el mundo tiene en mente que es un microscopio, yo voy a poner una foto de un microscopio que es un poco especial, un poco especial y que lo podéis encontrar, lo podéis comprar por internet. Se llama el Polscop. Es un microscopio que alguien se ha inventado que está hecho en papel. Está hecho en papel, tiene una pequeña lente y esa lente da una magnificación de 140. He mirado el precio en internet, esto lo montas tú mismo, lo dolas tú y lo montas tú. Se pueden ver con una resolución de hasta 2 micrometros que sería suficiente para ver bacterias. Y el precio va a ser simple, esto lo puede comprar cualquier persona, lo venden en Estados Unidos y vale 40 dólares. O sea, el que quiera en casa ver algún tipo de microorganismo o que hay en una bota de agua puede comprar el Polscop y lo puede utilizar. La concesión que tiene la mayor parte de qué es un microorganismo si se pregunta la mayor parte de la gente pensará en bacterias porque son quizás los microorganismos que son los más conocidos. Yo aquí me he traído si quiere pasar ahora me he traído una fotografía que hacen nuestros alumnos nuestros alumnos en práctica hacen preparaciones de bacterias las tiñen y las observan al microscopio y hoy en día con los teléfonos móviles lo que hacen los alumnos es hacer fotos al microscopio y sacan este tipo de fotos. Si bien es verdad que no se ve muy bien hay dos tipos de bacterias en esta fotografía hay dos tipos de bacterias una más chiquitita que está pintada en rosita que no se ve muy bien que en ese caso es de Kirikakoli y una que está teñida en azul que es un poquito más grande ese es un bacillus y por decir alguna cosa relacionada con este bacillus no sé si lo veis aquí pero en medio de la tinción de repente parece que no hay nada teñido bueno es que los bacillus o muchos bacillus son capaces de formar una estructura de resistencia que se llama endospora así que en este bacillus tenemos un montón de endospora es verdad que las bacterias no son los únicos microorganismos que existen existen distintos tipos de microorganismos y en el laboratorio yo trabajo con microorganismos pero no trabajo con bacterias trabajo con otro tipo de microorganismos yo trabajo con unos microorganismos que se pueden encontrar en cualquier muestra de agua en muchas muestras en muchas muestras de agua en este caso es un organismo que se llama un protozoosiliado que se caracteriza por tener no se ve muy bien pero bueno tiene una serie de cillos rodeando todo el cuerpo y en este caso lo que hemos hecho es echarle un productito que se llama verde metilo simplemente para marcar el núcleo ¿vale? esto que veis en verde es el núcleo del protozoosiliado microorganismos hay muchos más no vamos a analizar otro tipo de microorganismos hay muchos más ¿vale? yo creo que con estos dos ejemplos quizás es suficiente pero algo que es importante y que tiene que ver con la encuesta que os he pasado los virus también son microorganismos si bien es verdad que hoy en día hay un área de estudio que se llama virología tradicionalmente los virus siempre han estado dentro de la microbiología vale una vez que sabemos que son o que tenemos una idea más o menos cerquita de que son los microorganismos tenemos que hablar de que son los antimicrobianos los antimicrobianos son sustancias químicas sustancias químicas que normalmente a una baja concentración y esto es importante tiene que ser una baja concentración afecta al crecimiento o mata a los microorganismos a los microorganismos en general como decía antes Mari existen dos se pueden clasificar los antimicrobianos en dos grandes grupos aquellos que matan a los microorganismos y se llaman microbiocidas y aquellos que simplemente impiden su crecimiento y en este caso se llaman microbiostáticos ¿vale? pero bueno eso tampoco tiene mucha importancia lo importante es que impiden su crecimiento lo matan los microorganismos no son capaces de ir más allá otra clasificación de los antimicrobianos que es importante destacar es que existen dos grandes grupos los antibióticos y los quimioterápicos ¿vale? ¿cuál es la diferencia esencial entre ellos? bueno pues los antibióticos son productos naturales son otros organismos otros microorganismos los que sintetizan estos antibióticos y los quimioterápicos normalmente son esas sustancias químicas que se sintetizan de forma artificial esto es cierto pero también hay que decir que hoy en día la mayor parte de los antibióticos o gran parte de los antibióticos que se utilizan son semisintéticos ¿qué quiere decir? que tienen una parte que es natural sintetizada por un ser vivo y otra parte que se sintetiza químicamente no utilizando reacciones químicas sino en este caso utilizando reacciones enzimáticas ¿vale? una pequeña diferencia pero bueno los antibióticos normalmente tienen un origen de otro ser vivo y normalmente es también un microorganismo el que los produce algo que también es importante destacar en los antibióticos es que son moléculas con un peso molecular relativamente bajo normalmente los antibióticos suelen tener un peso molecular relativamente bajo todo el mundo conoce antibióticos y lo que he hecho ahora es poner una fotografía de productos que se pueden encontrar en las farmacias que contienen antibióticos ¿quién no le suena? los mentines o el clanoxil ¿verdad? muchos de vosotros habéis utilizado o si tenéis niños habréis empleado este tipo de antibióticos para curar algunas infecciones típicas de los niños ¿no? pues el aumentine contiene un antibiótico en este caso la moxicilina que es un derivado de la penicilina de la que vamos a hablar más adelante y en este caso es un antibiótico semisintético no es completamente natural es semisintético tiene una parte natural y otra semisintética esto sería un antibiótico el aumentine y aquí algo un poquito menos conocido el azol el azol es infimioterático en este caso es un producto digamos producto químico de síntesis de síntesis química en este caso el azol es una sulfanilamida que fueron de las primeras sustancias que se utilizaron para luchar contra las infecciones producidas por microorganismos el azol bueno pues ¿qué uso suele tener el azol? bueno pues el azol suele utilizarse sobre todo para infecciones de la piel es bastante útil para la infecciones de la piel típicamente las vulvopaginitis producidas por cándida se suele utilizar y es recomendado en las zonas nos olvidamos de los quimioterápicos y vamos al meollo de la cuestión queremos ensasar la figura de Fleming vamos a intentar explicar un poquito cómo se descubrieron los alfibióticos la primera diapositiva que os pongo no tiene mucho que ver con eso aunque sí os pongo un queso roquefort y en el queso roquefort un ingrediente esencial es un microorganismo en este caso el penicillum el verdecillo que veis en los quesos azules en este caso el roquefort pues es un hongo un hongo del género penicillum en este caso es penicillum roqueforti no quiero decir aunque la historia lo cuenta no quiero decir que este alimento que este moho que está en este alimento produzca antibióticos pero sí que es verdad que la historia cuenta que el descubrimiento de los antibióticos fue gracias a los alimentos tradicionalmente se utilizaban distintos tipos de alimentos para curar ciertas infecciones o eso es lo que decían históricamente que ciertos alimentos ayudaban a curar ciertas infecciones que sea verdad o no bueno pues hay que tomarlo como explicación en este caso os aseguro que el penicillum roqueforti no produce ningún antibiótico pero está muy bueno al que le gusta el queso al que le gusta el queso simplemente ya que hemos puesto un queso recordad que muchos microorganismos tienen actividades que son beneficiosas por ejemplo muchos alimentos son producidos gracias a los microorganismos ¿de dónde viene el descubrimiento de los antibióticos? bueno pues ya como dijo como dijo Mari en el 1928 Alexander Fleming descubre descubre los antibióticos y lo hace de una forma azarosa parece ser hemos estado mirando por ahí y parece ser que Alexander Fleming era un tipo bastante desordenado total que él estaba estudiando unas bacterias que eran patógenas unos estafilococos y de repente en una de sus placas apareció un hongo que es este que está aquí arriba y en vez de tirar la placa y decir bueno ha hecho mal el experimento esto no tío y aquí no ha pasado nada observó que el crecimiento de las bacterias de los estafilococos que estaban cerca del hongo se veía inhibido las colonias que estaban cerca del hongo eran mucho más pequeñas que las colonias que estaban más alejadas del hongo ¿de acuerdo? entonces eso ¿qué le indujo a Fleming? eso le indujo a Fleming a pensar que posiblemente habría una sustancia química que difundía desde el hongo al medio del cultivo y que esa sustancia química inhibía de alguna forma el crecimiento de esos estafilococos es verdad que Alexander Fleming es conocido por descubrir la penicilina pero también hay que decir que estaba implicado en el estudio de sustancias que generalmente se podían utilizar para la lucha contra las bacterias de hecho Alexander Fleming descubrió una enzima que es muy importante que es la lisofima la lisofima también se puede utilizar para luchar contra las infecciones contra las infecciones bacterias esta fotografía concretamente está tomada del artículo que publicó Fleming describiendo sus hallazgos y el que lo quiera pues yo he hecho una fotocopia el que lo quiera lo puede tener aquí a Fleming siempre le preguntaban lo mismo el descubridor de la penicilina el descubridor de la penicilina el descubridor de la penicilina y siempre le decía lo mismo ¿por qué usted nunca patentó la penicilina? bueno pues parte de por qué Fleming no patentó nunca la penicilina lo dice aquí yo no inventé la penicilina evidentemente no fue un invento simplemente la naturaleza lo hizo yo lo único que hice es descubrirla por accidente además Fleming creía que patentar algo de la naturaleza no tenía mucho sentido aquí os presento una fotografía de Fleming en el 45 a Fleming le dieron el premio Nobel el premio Nobel lo compartió con otros dos científicos que fueron también claves para el uso de los antibióticos como sustancia que lucharon frente a las infecciones bacterianas aquí tenemos a Fleming recibiendo el Nobel aquí tenemos a otros científicos llamados Chain y aquí otros científicos llamados Florey que fueron los tres a los que le dieron el premio Nobel ¿qué es lo que pasó con Fleming? de hecho los descubrimientos el descubrimiento de Fleming pasó a estar percibido durante mucho tiempo se le achaca que Fleming en fin era un poco no tenía mucha idea que él descubrió la penicilina pero que él no creía que la penicilina fuera útil para ser utilizada contra las infecciones y se demuestra o hay gente que demuestra o que ha investigado y demuestra que esto no fue verdad Fleming tenía la concepción de que sí de que la penicilina se podía utilizar para curar infecciones pero no tuvo tiempo o no fue capaz de demostrar que eso era así ¿por qué no fue capaz de demostrar que eso era así? porque el hongo que producía la penicilina producía muy poca cantidad de penicilina y la penicilina además había que aislarla no se le podía dar a un paciente penicilina que no fuera efectivamente que no estuviera curada y Fleming no fue capaz nunca no tenía los conocimientos químicos suficientes para purificar la penicilina ¿qué hicieron Florida y Chain? esencialmente Florida y Chain fueron los que permitieron la purificación de la penicilina Florida y Chain también estuvieron involucrados en la determinación de la estructura química de la penicilina fueron capaces de producir suficiente penicilina como para inyectar los primeros ratones y comprobar que los ratones se curaban de infecciones bacterianas después vieron un paso más adelante y dijeron bueno pues si esto funciona en ratones posiblemente también funcione en humano y probaron la penicilina en humano ¿qué es lo que pasó? lo probaron en un policía que ha pasado la historia como el primer la primera persona que fue tratada con un antibiótico que en este caso se llamaba Albert Alexander un policía de Oxford un policía que por lo visto trabajando en un jardín y tal se hizo un corte con un rosal y ese rosal infectó las bacterias que estaban en el rosal infectó al pobre Alexander le produjo una infección y trataron a Albert Alexander con la penicilina finalmente Albert Alexander murió y no es porque el tratamiento con penicilina no fuera efectivo sino porque Chen y Flory no fueron capaces de sintetizar suficiente penicilina para que se siguiera todo el tratamiento de hecho solo purificaron penicilina para cuatro días a partir del cuarto día no le pudieron dar más penicilina al pobre Alexander y el pobre Alexander pues murió esto no era suficiente como podéis imaginar esto no era esto no era suficiente tuvo que llegar la guerra la segunda guerra mundial para que como en muchos casos suele ocurrir en las épocas de guerra bueno pues el avance técnico el avance científico es bastante grande tuvo que llegar la segunda guerra mundial para que los distintos científicos unieran esfuerzos y llegar a hacer una producción a gran escala de la penicilina esto no ocurrió en Inglaterra la producción a gran escala no se dio en Inglaterra simplemente porque Europa en aquella época en los años 40 del 39 al 45 estaba en guerra entonces la producción industrial de penicilina se tuvo que trasladar a Estados Unidos allí se trasladaron Florey y Hadley Hadley también es otra persona que estuvo implicada en la purificación de la penicilina se trasladaron a Estados Unidos y allí crearon una especie de destilería usando de hecho infraestructura de destilería crearon unas destilerías en las que fueron capaces de producir grandes cantidades de hecho cantidades industriales del antibiótico ¿para qué se utilizaron estas cantidades industriales de antibióticos? pues esencialmente para tratar a los soldados la mayor parte dicen que la mayor parte de los soldados de la segunda guerra mundial no morían por fuego enemigo sino que morían a causa de las infecciones bacterianas que les producían las heridas de guerra no fue posible realmente producir penicilina a gran escala sin la ayuda de otros científicos y aquí vamos a destacar a los científicos o a un científico y a otra persona que bueno no era científica pero que también colaboró a que sustituya en grandes cantidades de penicilina este señor que tenemos aquí es Andrew Moyer y Andrew Moyer fue el que posibilitó el crecimiento del penicilium en grandes cantidades para que produjera grandes cantidades de penicilina él lo hizo en unos reactores especiales él diseñó toda la metodología necesaria para que eso fuera así crecer un microorganismo a pequeña escala es relativamente fácil pero crecer la grande escala para que se produzca a grandes cantidades de una sustancia es bastante complicado no es nada fácil y Andrew Moyer pues tenía bastante conocimiento en los procesos de creación y fue el que permitió sintetizar grandes cantidades de penicilina después tenemos aquí a Hans a Mary Hans ¿qué hizo Mary Hans? Mary Hans era una técnica de laboratorio se puede considerar también científica que trabajaba con Andrew Moyer tenía un problema para la síntesis de la penicilina a gran escala tenía un problema y es que hongo que producía la penicilina no producía grandes cantidades de penicilina a gran escala producía grandes cantidades de penicilina pero el hongo no era un buen productor de penicilina Mary Hans esto se realizó en una ciudad de Estados Unidos que se llama Peoria Mary Hans paseando por el mercado de Peoria para comprar sus alimentos sus vegetales de repente vio un melón un melón cantalucos un melón de estos que lo abrí por dentro y de estos que son naranjitas de estos que son rayados pequeñitos y son naranjitas por dentro vio un melón cantalucos que tenía de repente una contaminación de un hongo y en vez de hacer como hacemos todo el mundo que no compramos fruta que está contaminada con hongo pues ella rescató ese hongo ese hongo lo rescató lo llevó al laboratorio y gracias a Mary Hans se pudo producir gran cantidad de penicilina ¿por qué? porque se demostró que este hongo que estaba en este melón era un gran productor de penicilina era el mejor productor de penicilina que se tenía en la época así que gracias a todo este conjunto de investigadores bueno pues se pudo producir la penicilina a nivel industrial pues miramos ahí tiene todo el tiempo ¿quién es? aprovecho para hacer una frase aprovecho para hacer un inciso que eso es lo que nos demuestra todo lo que nos está contando Eduardo que muchas veces no hay que saber mucho sino saber mirar ¿vale? porque si os fijáis tanto en Fleming como en lo que tú acabas de comentar de Mary ¿cómo será la película? es ver más allá de lo que tenemos delante de nuestros ojos ¿vale? bueno vamos a ir ya rapidito porque quedan 13 minutillos para no alargar más de 45 minutos la estructura química de la penicilina ¿por qué quiero explicar o hablar de la estructura química de la penicilina? porque después Mary va a hablar de la persona que ayudó a conseguir la estructura a conseguir la estructura química de la penicilina la persona que ayudó a conseguir la estructura química de la penicilina de la cual Mary va a hablar más adelante es Dorothy Kofut ¿vale? ella lo dirá a esta señora le dieron el premio Nobel en el año 1964 y aparte de ayudar a discernir la estructura química de la penicilina ayudó también a discernir la estructura química de otras sustancias la penicilina tiene una estructura un poquito complicada pero es en esencia bastante simple la síntesis de penicilina ocurre en los hongos de tipo penicilium gracias a tres aminoácidos tres aminoácidos que están presentes en todas las células el alfa-aminodipato la cisteína y la valina el alfa-aminodipato es un aminoácido que no está en las proteínas pero es un aminoácido y la valina y la cisteína es un aminoácido que está en cualquier proteína por ejemplo en el colágeno que tenemos nosotros están presentes tanto cisteína como valina es decir que es relativamente simple la estructura de la penicilina aunque químicamente es bastante complicada proviene de compuestos esenciales que son bastante simples y lo que es importante y por eso pasa la pequeña encuesta ¿cuál es el mecanismo de la acción y de resistencia a la penicilina? bueno lo importante de los antibióticos es todo lo que he dicho anteriormente y algo que quizás es importante para tratar las infecciones y es que los antibióticos son muy selectivos atacan en este caso la penicilina concretamente a las bacterias pero a nosotros a los hospedadores que hospedan las bacterias pues no les hace nada ¿vale? y la razón la razón de que eso sea así es que las bacterias tienen una estructura que nosotros no tenemos que otro tipo de celular no tienen que es la pared celular que es lo que se llama aquí CW toda bacteria está recubierta por una pared celular la penicilina en este caso concreto lo que hace es impedir la síntesis de pared celular las bacterias sin pared celular no son capaces de vivir simplemente mueren ¿de acuerdo? por eso la penicilina es tan específica nosotros no tenemos pared celular ataca a las bacterias pero no nos ataca a nosotros hoy en día hay un grave problema incluso la OMS lo menciona y es el tema de la resistencia de los antibióticos supongo que a todo el mundo le suena hay bacterias que de repente eran sensibles a los antibióticos y se convierte resistente a los antibióticos de repente es un problema que tiene bastante importancia a nivel de la salud de la salud mundial de hecho la OMS dice que en 2050 hasta 20 millones de personas pueden morir debido al problema de la resistencia de los antibióticos la penicilina en concreto es un antibiótico que frente al cual se puede generar resistencia y la resistencia más conocida de la penicilina es esta enzima que está aquí las betalactamasas las betalactamasas son unas enzimas que cogen la estructura que cogen la penicilina que es esta estructura que está aquí que ya veis que es bastante compleja y rompe una estructura que se llama anillo betalactamico que es este cuadradito que está aquí lo rompe y eso rinde una molécula que ya no tiene la capacidad de impedir la síntesis de la pared bacteriana por tanto todas aquellas bacterias que tienen betalactamasas no se pueden tratar con penicilina simplemente porque son resistentes a la penicilina esto es un problema sí esto es un problema pero bueno hay una pequeña solución y la pequeña solución viene de nuevo de un microorganismo esto es una bacteria que se llama estreptomyces claveurigerus que tiene esta apariencia en placa de Petri y cuando lo memoramos en el microscopio tiene esa apariencia que recordaría un hongo aunque no es un hongo y esta bacteria sintetiza una sustancia que se llama y que está bueno lo voy a pasar una sustancia que impide la acción de la betalactamasa se une a la betalactamasa esa sustancia se une a la betalactamasa que es el ácido clavulánico se une a la betalactamasa la betalactamasa no actúa y la penicilina ya puede actuar por eso en el aumentine no voy a pasar al diapositivo porque vamos a pasar mucho tiempo en el aumentine la receta del aumentine contiene dos sustancias amoxicilina y ácido clavulánico ¿para qué? para aquellas bacterias que son resistentes a la penicilina por la betalactamasa y liban la betalactamasa y sean más efectivos el antibiótico con esta parte terminamos y Mario va a hacer una pequeña reseña de quien fue Dorothy bueno ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿queréis hablar? yo parezco la de las tómbolas yo lo que hago interactuar con el público me encanta bueno pues estamos llegando al final de la charla bueno queremos que sea ya os digo bastante didáctica y que también intervengáis por eso si tenéis alguna pregunta científica bombarde a Eduardo a mí no ¿vale? ¿quién es Dorothy? ¿vale? bueno otra de las funciones y de las líneas que nosotros dependemos de la unidad de cultura científica y de la innovación de la UCS de la Universidad de Sevilla y en general desde cualquier estamento de nuestra universidad es el tema de la mujer ¿vale? la mujer en la ciencia en concreto y por ello no tenemos más que debernos a la realidad y a la historia y a la aportación que hizo Dorothy y Crawford Hopkins a el tema de la penicilina porque todo el mundo conoce que la penicilina versus igual a Fleming pero en la mayoría de las ocasiones que se estudia la historia de la penicilina o del descubrimiento de los antibióticos nos olvidamos de esta gran científica ¿vale? ¿qué fue lo más importante que ya nos lo ha comentado Edu? pues bueno lo que hizo fue determinar la estructura química de la penicilina pero no solamente hizo bueno determinó esa estructura química sino que también determinó la de la insulina y la de la vitamina B12 como he hecho antes con Fleming os presento algunos datos de Dorothy que nació en el Cairo en 1910 su madre fue curiosamente la que le alentó a que dedicara su vida a la ciencia y a la investigación y a que estudiara que no era algo muy común ¿no? en la época era una niña muy 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 curiosa de las que ¿y por qué? ¿y por qué? pues ella era de esas se dedicó en concreto en concreto a la cristalografía ¿vale? fue la especialidad en la que ella desarrolló su carrera científica fue doctora por la Universidad de Cambridge y tuvo nada más y nada menos que como alumna a Margaret Robert que es más conocida como Margaret Thatcher la dama de hierro ¿no? en 1937 se casó con otro científico con Thomas Hopkins de ahí su apellido porque en Estados Unidos sabéis que toman el apellido del marido ¿qué quiero decir con esto? dos científicos en la casa y tres niños fácil desde luego conciliación familiar complicada aún así ella dedicó toda su vida a la ciencia mientras que su marido también iba a congresos también avanzaba en el tema de la investigación pero no olvidemos que aún teniendo y recalco lo de teniendo tres niños y siendo científica en 1930 y tantos lo consiguió ¿vale? lo consiguió hasta el nivel de que fue pionera en el campo de los estudios de biomoléculas mediante la técnica de cristalografía de rayos X que ahora mismo es una técnica muy utilizada pero entonces estaba de vanguardia y recibió un premio Nobel en 1964 bueno aquí ya os traigo simplemente la foto que están rulando por ahí que es ella en el laboratorio y la estructura de la penicilina que la tenéis abajo y bueno gracias a a las aportaciones que hizo que hizo Dorothee pues bueno fueron claves en la segunda guerra mundial que ya lo hemos comentado y además fue directora esto sí también me pareció curioso de unas conferencias que llevaban por nombre Pumquas no sé cómo se pronunciará exactamente que eran como unas reuniones de científicos a alto nivel y ella era la directora precisamente y bueno estas dos fotografías reflejan lo que os digo de que es una vida dedicada por y para la ciencia y la investigación y el dibujo de abajo es un cuadro que le dedicó un amigo suyo una pintura porque ella sufrió una enfermedad muy grave que se llama artrosis reumatoide y le deformó bastante las articulaciones sobre todo las manos y los pies y en la fotografía que de lejos no se ve pero lo estáis viendo por ahí el cuadro tiene como varias manos le dibuja varias manos todo deformada es un ejemplo del esfuerzo de la dedicación del querer más que el poder y bueno creo que es bastante importante sacar también la parte humana de lo que es la ciencia ¿vale? porque la ciencia y el avance científico no se consigue sin personas que estén detrás y por último ya si queréis conocer algo más de esta científica en concreto y de otras más pues os presentamos el libro sabias que ya estuvo aquí también participando en un evento en el bicicletero del CRAI que está escrito por nuestra compañera Adela Muñoz que es profesora de aquí de química en orgánica de la Universidad de Sevilla os lo recomiendo de verdad está escrito un lenguaje muy divulgativo presenta tanto bases científicas como aspectos más personales y humanos de todas estas científicas que a veces son olvidadas y que a veces están están en oscuro ¿no? que siempre se recuerdan los nombres más de hombres y no tanto de las científicas y bueno ya os digo sabias 100% recomendables y nada muchas gracias por aguantarnos por escucharnos por vuestro interés y atención y cualquier pregunta que queráis pues vamos pasando el micrófono y nos lo hacéis ¿vale? pues si queréis mandarnos algún algún correo con alguna sugerencia con alguna inquietud o lo que sea y también hemos puesto las cuentas de Twitter ¿vale? esa es la la cuenta de Twitter eh oficial de la UCI ¿sale? bueno yo quería hacer tres pequeñas observaciones la primera es amor de contribuir a la mala fama de Fleming de que era un poco guarrillo comentar que que no es verdad por cierto pero bueno eh comentar que la lisocima vale tampoco mucho pero bueno era muy curioso entonces lo que pasa que a nosotros se nos estropea una patata le salen cosas y la tiramos directamente y él observa que la la lisocima él la descubrió porque en una caja también que tenía bacterias sembradas se le cayó un moco que estaba resfriado o sea lo siento no quiero contribuir pero vamos es así lo lo segundo que quería comentar es que su fama cuando iba por toda España fue precisamente el que no patentó la penicilina el no patentarla no porque creyera que era la naturaleza es porque no quería que nadie se beneficiara de ese avance económicamente él tampoco de ese avance para la humanidad y eso fue lo que salvó muchas vidas y era muy popular porque todo el mundo sabía que ese señor se dedicaba a la ciencia que había descubierto una cosa y que no se estaba beneficiando económicamente y eso a la gente pues le vino muy bien y la tercera cosa que quería decir que yo estoy aquí gracias a Fleming porque yo mi padre era médico yo tuve una septicemia tuve una infección intestinal brutal del que nunca se supo se supo de que provenía y yo a mí mi padre me consiguió penicilina de la que estaba en ese momento estaba en prueba o sea que yo estoy aquí gracias a Fleming sí pero era muy escasa y no estaban en prueba todavía y además es lo que tú dices las cantidades que se que se proporcionaban eran muy bajitas en fin que no se podía conseguir en grandes cantidades como para un tratamiento como hoy en día ha dicho esta señora Dorothy Hawkins era química y fue profesora de Margaret Thatcher ¿no? ¿era química también Margaret Thatcher? curiosidad no lo sabía una especie de grado de hecho cuando ven dicen que Margaret Thatcher tenía una vocación muy científica y esa vocación científica después la aplicó a su no lo sabía gracias sí buenas tardes yo solamente quería hacer un arrimar un poco lasco a mis sardinas yo soy el director del Museo de Historia de la Farmacia de aquí de Sevilla está en la facultad de farmacia y al hilo de la penicilina pues comentar que la sífilis por ejemplo se trata actualmente con penicilina pero previo a ello has comentado también al principio el tema de la subfamila previo a ello pues Erlich y de Olne o Salvarzán y de Salvarzán y previo a ello pues teníamos el guayaco y los derivados mercuriales que se utilizaban antes de todo eso y que todo ese tipo de material de pieza y de maide pues lo tenemos en el museo que está todo invitado a su visita solamente era eso está en la facultad de farmacia de Sevilla aquí al lado pues mi correo electrónico es por el momento es personal tenemos una página web que está en varios idiomas incluso en árabe con locuciones Museo Historia de la Francia de Sevilla se entra directamente un Facebook Twitter y mi correo personal que por el momento es como hacemos la visita directa es antonioramos arroba us.es mi nombre es Antonio Ramos pues antonioramos arroba us.es todo está en 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 la web y estamos súper localizados muchas gracias la encuesta era simplemente lo que la OMS las preguntas que hace la OMS para conocer cuál es el el conocimiento que tiene sobre los antibióticos la ciudadanía general y nada simplemente que habéis colaborado o vais a colaborar a que sepamos más o menos aquí en el ámbito de Sevilla cómo conoce la gente porque salió hace poco una encuesta de un eurobarómetro diciendo que el 50% de los españoles no tenían ni idea de sobre los antibióticos y las repercusiones del mal uso y el abuso de antibióticos que tenían en la curación de próximas enfermedades aquí he traído también si os queréis acercar unos antibióticos para que veáis cómo se determina cuando una bacteria es sensible o resistente a los antibióticos perdón Eduardo yo tenía otra pregunta que me acuerdo ahora ¿por qué Sevilla era la tercera ciudad con esa tasa tan alta de mortalidad? yo no lo he leído pero es verdad que era un desastre es por el tema del río Guadalquivir sobre todo era por la serie La Peste que están emitiendo ahora que está famosa y tal pues eso lo refleja un poco y era por todas las infecciones que había y la suciedad que había en la ciudad que se propagaba muy rápido la epidemia por eso tiene ese nivel tan alto que se ha sido efectos lo que pasa es que hubo suerte realmente cuando se recibe la penicilina hubo suerte Si estas enfermadas que se trataron, si la batería si hacía efecto, pero no se sabe lo que le hicieron. Gracias. la necesidad de despliegar, pero cuanto más transparente y os siga estar en la cordón, es que más efectivo es el contra de esa enfermedad, porque es lo contra de esa enfermedad. Nicolás está eliminando, es como cuando echa el falcín de la nuca, es así la grasa, y tira, pero bueno, es más efectivo, y así es como se va alimentando hasta que llega a la enfermedad. Gracias.